¿Qué onda Chigüines? ¿Cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas carraletes? Aquí estamos en una partidita más de FIFA 14 en PlayStation 4 y andamos con Manny. ¿Qué pedo Manny? ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Aquí andamos en la revancha. Acuérdense que Chigüín ya me chingó 1-0 en el primer partido, en el segundo quedamos 0-0. Y ahorita vamos con la revancha, ojalá que pues que le ganemos. Y si Logor ganar va dedicado para el Diego, que todavía no pierde la fe en mí. Y vamos a ver qué pedo. Tú y tu Diego, tú y tu Diego, me pueden lamber el orto. Tú y tu Diego, a la verga, a ver. Estamos arreglando la plantilla raza a aquí Di María Agüero, sí Agüero, qué equipo, qué equipo. El Kona Agüero, vamos a tratar de... La Besi por Higuaín, y bueno gente, estamos haciéndolo todo rápido, porque recuerden que por aquí esto es rápido a... Ay, no, 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 este cabrón es un verga. A ver... Sí, loco, es que con Argentina hay que tener mucho cuidado en la defensa, loco, porque no hay muchos defensores aquí. Pero bueno, vamos a hacerle así, gente. Para los argentinos, gracias por su apoyo, raza, miren, Zabaleta Campañaro, y ahí no vieron más. Bueno gente, recordarles que en el último partido quedamos cero a cero con Manny, fue el clásico mexicano, América Chiva. Pero ese partido lo vamos a volver a jugar hasta que gane uno de los dos. Mientras tanto, este fue el partido que más nos pidió la gente, Brasil versus Argentina, Argentina versus Brasil. Es un clásico sudamericano de selecciones, sigan pidiendo que otros clásicos quieren, de Colombia a Chile. Por ahí se viene también un clásico chileno, colombiano, también hay que hacerle a eso. Sí, a todo, a todo. También se viene el clásico de por aquí, de Norteamérica, México, México, Estados Unidos. Y comienza el partido, señores. Primer tiempo en mi canal, segundo tiempo en el canal de Manny Gay, 424-58-69, cara de pinga. Uy, empecé mal, empecé mal, empecé mal, empecé mal, empecé mal. ¡El cul, el cul! Grande. ¡No, no, 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 no! ¡No, loco, qué mierda! Empecé mal, yo sabía, empecé mal, empecé mal. Aquí estoy, aquí dice el número 18, aquí estoy. Sí, te pico el hoyo. Brasileiro, este es de Galeiro, va de Galeiro, para usted, de Galeiro. De Galeiro, ¡esa mierda! Empecé mal, loco, empecé de la mierda, empecé de la mierda. vamos 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 a argentina a ver cantate algo de argentina pues hijo de puta a ver si puedes ole 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 argentina no algo de brasil así no se me para la a ver vamos a ver vamos a buscar al mejor de todos los tiempos no va bueno está ahí está la pelea está entre maradona y maradona viene maradona el dt mierda vamos tenemos que empatar vamos argentina me cago en todo el mundo si pierdo se boludo recuerden gente que esto lo hacemos en dos tiempos primer tiempo acá segundo tiempo en el canal de mani en la descripción del canal de mani para que lo vayan a ver ok ahorita ya ahorita que ya están viendo el primer tiempo ya está automáticamente el segundo tiempo subido ya en el canal de mani de aquí se pueden brincar para allá gente si aquí para que lo hacemos todo rápido para que no tengan que esperar y recordar gente esos like esos likes son muy importantes y dejan el ayacá dejen el ayacá ok que se vea que apoyan en los dos canales sin importar quién gane gente sin importar si ganó brasil sin importar si ganó argentina ok esto sólo es una diversión una diversión no tomen muy a pecho por favor porque yo sé que tengo muchos amigos argentinos en este canal ok a la mirada me volvió a salvar vamos 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 no pasa nada vamos vamos viene oscar para tirar este ya sabes primer palo y a las manos del arquero a quien viene pincha marcelo marcelo tú conoces muy bien a messi y vámonos neymar se va marcelo tú conoces muy bien a messi marcelo tú conoces muy bien a messi no 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 marcelo lleva como cincuenta mil años jugando en contra de messi y todavía no lo no lo logran pero lo conocen de cifrar de conocerlo en persona y que las revistas mis huevos tú sólo tú sólo los imbéciles sólo los imbéciles como messi que como como messi como mani creen lo que ponen en las revistas no mames mani neta que visita la pendejo me hiciste debería ser al revés o sea marcelo se conoce con messi son amigos íntimos se prestan las mujeres y todo eso no ronaldo y messi también se conocen son amigos simán y simán y que la gente crea tus boludeces que estás diciendo pendejo a ver vamos vamos seguimos otra vez puta loco como me están atacando por dios como están atacando pero por favor qué mierda de partido recordar gente que mani tiene la ventaja porque yo ando bien enfermito me duele mucho la espalda estoy en una silla de madera sentado recto no mames lo que sea estoy paraléjico para para paralítico paraléjico estoy paralítico o sea tengo gripe calentura fiebre o sea esa es una ventaja esa es una grande portero grande portero argentina tiene portero hijo de puta a ver a la verga vamos 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 argentina yo creo que la alineación que puse me está traicionando de gente la alineación definitivamente que puse me está haciendo mierda lo que no debería poner esta dimensión vamos 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 argentina huevos huevos caramba en el maría culero a la verga vamos 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 si se puede raza si puede gente amigo amigo amigos 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 vamos vamos a ver un mal apela pinche en algún de mierda el hul tiene más más culo que que jennifer lópez la huevo me exita por eso es que son brasileños travestis se mira muy bueno a ver los travestis brasileños y déjame hacer ese centro a la verga, pendejo. ¡Vamos, Argentina! ¡Sí se puede, caramba! ¡Que no salga el balón! ¡A la verga! ¿Cómo salió ese puto balón de mierda, cabrón? ¡Sí se puede, Argentina! Segundo tiempo aquí en mi canal. Aquí está luego luego el video. Clique al link y solito los va a llevar. Recordar, gente, el like que dejan aquí, déjenlo allá, por favor. Apóyennos, porque en el último video que subimos del cara a cara, no recibimos muchos likes, ¿eh? Entonces eso es importante, raza, por favor. Buena, puta Di María, no mames, Di María, no da una en esa banda, ahorita anda mal. No, puta madre, contigo cool. Buena. La cambiamos. Buena, buena. ¡Ah, la verga! Cambia de juego. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Penal! ¡Penal! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Eso no es penal, loco! ¡Qué mentira! ¡Me cago en tu puta madre, al vitro, hijo de tu puta madre! ¡Loco, eso no es penal! ¡Él vino a chocar a mí! ¿Quién viene para cobrarlo? Dale, pendejo de mierda, con tu Fred. No, Fred Nick Nick. ¡Ah, mira quién llegó aquí! Vamos. ¡Vamos! ¡Tiene cool gol! ¡No, la verga, no! ¡Vamos a ver qué! Dale, pendejo. ¡Me paro! ¿Y qué pasó? ¿Quién viene? ¡A huevo! Puta, no sabe ni lo que está celebrando el hijo de puta. No sabe ni lo que celebra el hijo de puta. ¡Vámonos, vámonos! Partido de mierda, me cago en todo, me cago en todo. Me cago en los putos brasileños, en los estadios nuevos que tienen. Me cago en su puto mundial de mierda. Mira, ya ves, Marcelo conoce bien a Messi. Árbitro de mierda, hijo de puta. Si fuera ahí en la vida real, voy y te doy por el culo. Ok, gente, gracias por su apoyo. Segundo tiempo en el canal de Manny. Vamos a ver si podemos con la remontada. Va a estar difícil, gente, pero bueno. Manny, nos vamos. Gracias, gente. Aquí está abajo el video y nos vemos. Bye, chao. En la descripción es la segunda parte. Nos vemos. Hasta la próxima. Like, like, like. Comenta, vámonos. ¡Chau!